En la clase de hoy vamos a ver el análisis financiero de la empresa y lo primero que tenemos que saber, como tenemos ahí, es que el análisis financiero va a estudiar el equilibrio financiero de la empresa a corto y a largo plazo a través del estudio de dos conceptos importantísimos, la liquidez y la solvencia. Vamos con el primero de estos dos conceptos, que es la liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa para coger sus activos y transformarlos en dinero para así poder pagar sus deudas a corto plazo. Por ejemplo, imagínate que una empresa tiene una máquina, pues la liquidez de esta máquina sería la capacidad que tiene la empresa de generar dinero a través de esa máquina. O por ejemplo, imagínate que tiene existencias en el almacén, pues la liquidez de estas existencias sería la capacidad que tiene la empresa para poder venderlas y cobrarlas y así obtener dinero. Y luego tenemos un segundo concepto importante, que es la solvencia. La solvencia es la capacidad que va a tener la empresa para generar dinero a través de sus inversiones para así poder pagar sus deudas a largo plazo. Ojo, esto es importante. Con la liquidez era capacidad para pagar a corto plazo y con la solvencia es capacidad de pagar las deudas a largo plazo. Aquí muchas veces los alumnos dicen, oye Javi, la mejor manera de tener liquidez y solvencia es no tener deudas. Si tú no pides prestado, está clarísimo que no vas a tener problema para devolver el dinero porque no hay nada que te has que devolver. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que en ocasiones para una empresa puede ser interesante pedir prestado. ¿Por qué? Porque si yo pido prestado y tengo deudas, eso va a permitir tener una mayor cantidad de dinero, muchos más fondos y yo con eso puedo realizar más inversiones y por lo tanto puede que mi empresa crezca y puede ser que yo tenga más beneficios. Por lo tanto, aquí la clave no es no tener nada de deudas, sino que la clave es tener equilibrio financiero. Es decir, que la empresa sea capaz de financiarse, pedir dinero prestado, para realizar inversiones que sean rentables y que a su vez la empresa pueda pagar todas estas deudas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Es decir, la clave es financiarse pidiendo prestado de manera que yo puedo generar beneficios y a su vez tener liquidez y tener solvencia. Por lo tanto, en esta primera parte del vídeo quiero que nos quedemos con que la liquidez es la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo, mientras que la solvencia es la capacidad para pagar las deudas a largo plazo. Fíjate que aquí, en muchas ocasiones, la liquidez se pone como un grifo, ¿no? Es la capacidad que yo tengo de abrir ese grifo de liquidez, que es decir, oye, pues mira, tengo unas existencias en el almacén y yo en estos tres meses las puedo vender y obtener dinero. Por lo tanto, cuanto una empresa sea más capaz de abrir ese grifo, de obtener más dinero en muy poco tiempo, diríamos que tiene más liquidez. Sin embargo, con la solvencia ya no estoy abriendo ese grifo para conseguir mi dinero de manera inmediata, sino que la solvencia es la capacidad que yo tengo de generar dinero a lo largo de los años. Cuanto yo sea más capaz de, con mis inversiones, obtener más dinero con el paso del tiempo, yo diré que tendré más solvencia. Bueno, ahora la siguiente pregunta sería es, ¿qué puede hacer la empresa para tener equilibrio financiero? Es decir, ¿qué puede hacer para tener liquidez y para tener solvencia? Bueno, pues para eso se dice que la empresa tiene que cumplir el principio de prudencia financiera, que nosotros vamos a dividir en dos partes. En primer lugar, los activos no corrientes, es decir, los activos que van a estar mucho tiempo en la empresa, como por ejemplo una máquina, deben ser financiados con fondos permanentes, es decir, fondos que vayan a estar en la empresa mucho tiempo, como son, por ejemplo, los fondos propios, es decir, el patrimonio neto, o el pasivo no corriente, es decir, las deudas a largo plazo. Es decir, que si yo voy a comprar una máquina que va a estar en la empresa 5 o 10 años, lo lógico es que si voy a pedir prestado, no vaya al banco y le diga, oye, te pido prestado para comprar una máquina y te lo voy a devolver dentro de un año. No, lo lógico es que yo pida un préstamo a devolver a muchos años, ya que la máquina va a estar conmigo mucho tiempo. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que yo voy a pedir una cantidad de dinero prestado y la voy a utilizar, como hemos dicho, para comprar una máquina. La idea es que esta máquina esté en la empresa unos 5 años. Entonces, fíjate que por aquí arriba viene la corriente de cobros. La corriente de cobros significa, básicamente, que gracias a esta máquina yo voy a ir ganando dinero. O sea, es que lo voy a ir ganando poco a poco, a medida que yo voy produciendo y vendiendo productos. Entonces, fíjate que, bueno, voy generando dinero, pues, a lo largo de 5 años. ¿Qué sucede? Que al mismo tiempo yo, como he pedido prestado, tendré que devolver el dinero. Si yo de repente le he dicho al banco, oye, no te preocupes, que este dinero que tú me has prestado, yo te lo voy a devolver dentro de un año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es probable que yo no haya generado el dinero que necesito para poder devolverle el dinero al banco. Es decir, que como esta máquina a mí me permite generar el dinero a lo largo de los 5 años, pues yo podría ser inteligente si cogiera ese dinero y en ese momento yo dijera que voy al banco y le pago la deuda. Pues tal vez dentro de 5 años. Sin embargo, como yo le he dicho al banco que le tengo que devolver dentro de un año el dinero, dentro de un año yo todavía no he generado la cantidad suficiente y, por lo tanto, no voy a poder devolver el dinero en un año porque la máquina no ha sido capaz de generar todo el dinero que se necesita para devolverlo en solo un año. Fíjate que aquí hay un desajuste temporal. Es decir, yo tengo que devolver el dinero dentro de un año pero, sin embargo, no lo voy a obtener dentro de 5. El dinero dentro de 5 años, pues llega tarde. Luego tenemos lo que sería la segunda parte del principio de prudencia que nos dice que los activos corrientes, que son los que van a estar poco tiempo en la empresa, como, por ejemplo, las asistencias de almacén, deben ser financiados con pasivo corriente, es decir, con deudas a corto plazo, pero también con fondos permanentes. Es decir, que el activo corriente de la empresa, el que está a poco tiempo, debe ser siempre mayor al pasivo corriente, debe ser siempre mayor a las deudas a corto plazo. Vamos a verlo con otro ejemplo. Imagínate que, de nuevo, nosotros pedimos una cantidad de dinero prestado en esta ocasión para comprar existencias. Estas existencias, de nuevo, van a poder generar dinero para la empresa, van a tener una corriente de cobros, que llamamos. Entonces, bueno, estas existencias las vamos a vender a nuestros clientes, ahí recuerda que se convierte en realizable, y cuando los clientes nos pagan, pues ya tenemos el dinero disponible. Pero luego por debajo tenemos nuestra corriente de pagos, que es que, como hemos pedido prestado, pues si es a un banco, por ejemplo, el banco nos va a dar un tiempo de devolución, ¿vale? Y nos va a decir, bien, nos tienes que volver el dinero, pues dentro de cinco meses. Entonces, bueno, cuando llegue ese momento de pago, cogeremos el dinero de las existencias que hemos vendido y que ya hemos cobrado, y podremos pagarlo. Bueno, aquí parece que tiene lógica. Imagínate que yo estas existencias las voy a vender y a cobrar en tres meses. Es decir, dentro de tres meses voy a tener dinero disponible. Si yo voy al banco y le pido el dinero prestado a tres meses, pues oye, no tendré ningún problema en esos tres meses conseguir el dinero y llegará el momento en el que pueda pagarlo sin ningún problema. Entonces, aquí la clave es que nosotros nos aseguremos que los cobros siempre van a ser mayores que los pagos. Es decir, que todo este dinero que yo voy a poder generar en tres meses sea mayor que el dinero que yo le tengo que devolver al banco. Dicho de otra manera, que el activo corriente, que es lo que refleja todos estos cobros, sean siempre superior a el pasivo corriente. Aquí muchas veces los alumnos plantean que si es suficiente con que el activo corriente sea igual al pasivo corriente. Porque si generamos justo esa cantidad de dinero que necesitamos para pagar la deuda, entonces no tendremos ningún problema con el banco. El problema es que lo que es la corriente de cobros no siempre coincide con la corriente de pago. Es decir, con el momento que tenemos que devolver la deuda. Porque puede pasar que esas asistencias que pensábamos que íbamos a vender en un mes, tardemos dos meses en venderla. Y puede ser que esos clientes que pensábamos que nos iban a pagar en un mes y medio nos digan, oye, que no te puedo pagar hasta dentro de cuatro meses. Y entonces nos encontramos que tenemos que devolver ya el dinero al banco y no hemos sido capaces de generar ese dinero en el tiempo que pesábamos. Es decir, ha habido una serie de retrasos en los cobros. Por eso este principio de prudencia nos dice, oye, cuando vayas a pedir prestado para comprar este activo corriente, no solo lo hagas con deudas a corto plazo, sino que, bueno, puedes pedir prestado a tres meses, pero también pide otra cantidad de dinero a más tiempo, a, por ejemplo, dos años. Porque de esa manera te aseguras que si hay algún retraso no tienes que pagar toda la deuda de inmediato. En definitiva, que lo que es el ritmo de los cobros y los pagos no siempre tiene que coincidir en el tiempo. Y que si tenemos algún retraso, puede ser que no lleguemos a tiempo a pagar las deudas que tenemos. Por ese motivo, siempre es aconsejable que la empresa guarde un fondo de seguridad, un colchón de seguridad que nos diga, oye, no pasa nada, si hay algún retraso, tenemos este fondo del que podemos tirar. Pues ese fondo de seguridad se llama fondo de maniobra y es totalmente imprescindible para el buen funcionamiento de una empresa. Pero si quieres saber por qué, ya sabes, lo veremos en la siguiente clase.